Hola, soy el hombre paja, estoy con Teori Black, el gato gamer, tu madre, Mario Bros. Movies, Flash Sentry, Shining, y Spike. Si te preguntas por qué hablo tan lento es para llegar a los 8 minutos y ponerle anuncios para ganar mis centavos jajajaja xdxdx. No puedo creer todo lo que ha pasado, esa maldita acabó con todos. Bueno, te contaré todo lo que ocurrió para que no pienses que soy un retrasado mental. Era un día normal como cualquier otro, estaba jalándome el ganso pensando en el culo de la gata sexy loquen marrana, pero de pronto tocan el timbre y era Zylon 09 invitándome a una fiesta donde estarían las demás copias de él, especialmente Teori Black que es el más popular entre comillas. De pronto veo a un pedófilo que estaba acosando a unas niñas, su nombre era Fernando Zapata, y cuando lo vimos entre todos lo agarramos y lo violamos para que deje de ser tan hijo de puta, pero a pesar de estar cubierto de chele y con el ano desgarrado, dijo que aún así no dejará de acosar niñas y que le gustó la follada que le dimos. Y se fue de la fiesta jurando venganza. No le di importancia porque soy algo corto de neuronas, pero bueno, después de ese mal rato hicimos una llamada para que vengan más personas a la fiesta. Pasaron 5 minutos y llegaron el gato Gamer, Mario Bros Movies, Pro Gamer J y DM100, Ricardo el Youtuber, la gata de mierda, Flash Sentry, Shining, Spike, y la gata sexy loquen puta. Mientras estábamos charlando de cómo ganamos subs en base a las creepypastas mal redactadas y carentes de lógica que nos dan nuestros niños ratas fanboys pendejos, la gata sexy se nos acerca y propone una orgía, pero la gata de mierda se asquea y nos dice que somos unos degenerados enfermos pajeros hijos de puta, y luego se retira porque tenía ganas de vomitar. Pero me importa un carajo digo no me dio importancia, y procedemos a tener sexo por turnos con la gata sexy loquen perra. Pero sin que nos percatáramos se acerca Fernando Zapata hacia la gata de mierda, y le empieza a decir cosas repugnantes, la gata le dice que se vaya al carajo o llamará a la policía, Fernando no hace caso y sigue molestándola, hasta que empieza a tocarle la cabeza, lo cual hace que la gata se convierta en un monstruo. Acto seguido con sus garras le da un arañazo en la entrepierna de Fernando, lo cual causa arrancarle un trozo enorme de carne, y hace que Fernando grite de dolor mientras chorros de sangre salen de su ingle, y lo deja tirado sufriendo. Fernando sin razón alguna decide suicidarse, porque no puede vivir sin su verga. Cuando Zylon y Mario se la estaban metiendo a la gata mientras nosotros nos pajeábamos, escuchamos un grito desgarrador, y cuando nos subimos los pantalones, ahí estaba la gata de mierda. Pero, se veía distinta, su cara estaba totalmente oscurecida, y sus manos tenían unas garras llenas de sangre hiperrealista. Nos asustamos tanto y empezamos a correr, la gata sexy nos dijo que se quedará a luchar contra ese monstruo, pero la gata de mierda la terminó destrozando y dejó trozos de carne ensangrentada por toda la casa. Mientras nos corríamos digo corríamos, ella alcanzó a Ricardo y le cortó la cabeza, y lo mismo hizo con programmer JIDM-100. Mientras iba a por mí, empujé a Zylon para que no me atrape, y el monstruo lo dejó sin brazos ni piernas para luego aplastarle la cabeza de un pisotón. Las copias baratas de Zylon al ver que su dios tuvo una muerte tan grotesca, intentaron atacar a la gata de mierda, pero esta al ser muy ágil esquivó los ataques y los masacró de maneras horripilantes. Luego de eso los demás que sobrevivimos escapamos de ese lugar, y ahora estamos escondidos en mi casa y escuchando como esa maldita está matando y destruyendo toda la ciudad, todo por la culpa del subnormal de Fernando. Y ahora que la gata sexy está muerta, tendremos que usar a Theony Black como muñeca inflable para chaquetearnos. Ah claro, y también a tu madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!